Balón a parar, Turmelo, tuya mía, tuya mía. Se levantó también el entrenador del Manchester, Solskjaer. Balón largo para Leo. Leo se la puede preparar. Se escoró por la izquierda. Balón para Suárez. Gol, 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 gol. Vamos, vamos todavía. Anulado, anulado. Fuera de juego. Anulado. El juez de línea de la tribuna opuesta. Levanta la bandera. Posición incorrecta del uruguayo. Ahí va, eh. Balón para el Manchester United. A ver, Messi arranca bien y lo que hay que ver es la posición de Suárez. Porque yo creo que Coutinho entra bien. Suárez está bien. Lo van a conceder, eh. Hay VAR. Vamos a ver si hay VAR o no hay VAR. Sí, 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 legal, eh. Gol legal, seguro. Y es de Suárez, eh. Coutinho ni la toca. Levantó la bandera. El juez de línea y ahora... Rocky está escuchando a ver qué le dice desde el VAR Massimiliano Irratti. Va a ser gol, eh. ¿Cuánto hacía que no marcaba Suárez el Champions? Gol, da gol, da gol, da gol. Da gol, da gol, da gol. Da gol. El VAR, gol. Gol. Luis Suárez Gol Leo para Suárez Levantó el banderín Marcó, da gol Balón para el centro del campo Ahora para el Manchester United Marca el Barça Marca Suárez estamos En el 13 de juego De la primera parte Manchester 0, Barça 1 Luis Uruguay